Los eventos más destacados de Houston ahora son transmitidos en vivo y en directo por CBBA Radio.com En vivo a celulares, a tablets y PC y a cualquier televisor en Estados Unidos y el mundo Multicámaras, gráficos en pantalla, clips informativos durante la transmisión Además, grabación automática en vivo por Facebook o YouTube Y otras opciones que debe conocer con presentadores exclusivos para su evento ¡Comunícate ahora!